Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Zelensky revela en una entrevista la importancia de controlar Bakhmut. Ucrania resiste con uñas y dientes la embestida rusa en Bakhmut, a la espera de lanzar una gran contraofensiva en las próximas semanas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Durante meses los ejércitos rusos y ucranianos se dan en el combate por el control de una ciudad de poco valor estratégico, según los analistas. Sin embargo, el valor simbólico de la ciudad es enorme para ambos lados. ¿Por qué será una victoria para Putin? Venderá esa victoria. Venderá esa victoria a Occidente, a su sociedad, a China, a Irán, a todos los países. Se la venderá a su sociedad. Ese pequeño paso. Ahora, espera un minuto, espera un minuto, tendré decisión con Ucrania. Entonces, otro paso. El pasado martes, el presidente ucraniano visitó la línea del frente para dar ánimos a sus tropas. En esta entrevista realizada mientras viajaba en tren, Zelensky reiteró que quiere derribar la gran muralla del silencio de China, país clave en la resolución del conflicto. Por supuesto, recibo todas las invitaciones diplomáticas, públicas y no públicas al presidente de China, al líder de China y quiero hablar con él, porque tuve contacto con él antes del conflicto a gran escala. Pero durante todo este año, más de un año, no he tenido contacto y realmente esperábamos que nuestros equipos encuentren la solución. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Noticias al día. el actor orlando bloom quien también es embajador de buena voluntad de la unicef viajó a ucrania para reunirse con familias y niños afectados por la guerra bloom resaltó la importancia de apoyarlos durante este conflicto según la unicef 5 millones de niños han visto su educación interrumpida debido a la invasión rusa el actor también se reunió como vemos en estas imágenes con el presidente de ucrania volodymyr selensky abordaron diversos temas que afectan a los niños ucranianos como la falta de escuelas que han sido destruidas durante el conflicto y también sobre los miles de menores refugiados en otros países que no tienen acceso a educación o que sólo tienen acceso limitado a la educación presencial los frentes de batalla son brutales incluso en ciudades ucranianas con poco valor estratégico cerrando a ambos bandos en un sangriento y estancado enfrentamiento una de las razones por las que el kremlin vuelve a subir la apuesta fue en la televisión estatal que el presidente putin lanzó su bomba nuclear pronto se desplegarán armas nucleares tácticas en la vecina belaruz anunció hace décadas que rusia no ha apostado estas poderosas armas de combate fuera de sus propias fronteras estados unidos lo ha hecho durante décadas ha colocado sus armas nucleares tácticas en países aliados ahora tenemos un acuerdo como aliados para hacer lo mismo estos son los sistemas de misiles iskander capaces de entregar una carga nuclear que putin dice que están desplegados en belarús depósito para las ojivas nucleares dice estará listo en julio provocando alarma y objeciones de europa pero elogios en las calles de la capital rusa donde disentir con la línea del kremlin es un riesgo creo que la otan tiene la culpa de todo esto dice tatiana son ellos los que marchan hacia nosotros hacia nuestras fronteras dice occidente cree que puede salirse con la suya y hacer cualquier cosa con nosotros dice vladimir ahora es el momento de demostrar nuestras capacidades demostrar que también vamos en serio también hay sistemas de entrega aerotransportados estos son aviones de combate rusos que vuelan sobre ucrania pero el kremlin dice que los técnicos rusos también han convertido 10 aviones bielorrusos para que transporten armas nucleares tácticas sería devastador e imparable aunque los funcionarios estadounidenses dicen que no hay razón para ajustar la postura nuclear de eeuu al menos no todavía de hecho no hemos visto ninguna indicación de que tenga alguna intención de utilizar más nucleares dentro de ucrania pero putin tiene toda la intención de reforzar su control sobre belarus cuyo propio líder autocrático ya es respaldado por el hombre fuerte del kremlin para evitar la proliferación nuclear dice putin moscú mantendrá el mando y el control de las armas tácticas belarus que ya es un aliado militar reacio ahora albergará aún más tropas rusas en su suelo matthew chance cnn moscú bastas extensiones de las famosas tierras agrícolas fértiles de ucrania marcadas con cráteres y las aletas de cola de cohetes bomba sin explotar mucho después de que los soldados rusos y ucranianos sigan adelante dejan atrás otra amenaza mortal justo debajo de la superficie olexander me trajo aquí para ver algo que en realidad francamente es un poco incómodo porque justo aquí al costado de la carretera no sé hay 10 objetos que parecen ser minas antitanques mi guía es un agricultor local llamado olexander javrilu ok aquí tenemos más minas antitanque pueden ver que hay uno dos tres cuatro cinco minas antitanque aquí al costado de la carretera él dice las saqué del campo y las coloque aquí este agricultor de 69 años dice que está desesperado por plantar semillas antes de la primavera boreal pero no puede porque sus campos están llenos de minas terrestres alguna de las cuales halló con este detector de metales y desenterró con sus propias manos él dice tenía miedo pero necesito plantar estos campos tanto las fuerzas armadas de rusia como las ucranianas usan minas terrestres algunas diseñadas para destruir tanques de 40 toneladas levantar las minas antitanque del suelo es extremadamente peligroso a menudo hay dispositivos anti elevación diseñados específicamente para herir y matar a las personas que intentan hacerlo mayri cunningham de la organización benéfica de desminado hollow trust dice que ucrania ahora está llena de una aterradora variedad de artefactos explosivos estamos viendo minas anti vehículo estamos viendo minas antipersonales minas antipersonales de adhesión y de fragmentación en cables trampa granadas en cables trampa y también estamos viendo municiones de racimo las fuerzas armadas ucranianas calculan que casi un tercio del país ahora está contaminado con artefactos explosivos pero extraerlos es un trabajo lento y peligroso y la guerra todavía se está librando activamente llenando el campo de nuevos explosivos todos los días ucrania es uno de los grandes graneros del mundo cada semana parece que hay informes de agricultores como este hombre que fue gravemente herido en una explosión mientras intentaba plantar sus campos olexander abriluk dice que perdió toda la cosecha del año pasado debido a la invasión rusa los combates también destruyeron su oficina los silos y millones de dólares en equipos agrícolas lo más importante ahora es limpiar mis campos dice para poder plantar la próxima cosecha si los agricultores como olexander no pueden hacer su trabajo el mundo podría ver otro año de aumento en los precios mundiales de los alimentos a evan watson cnn belica como su baja ucrania al acercarnos a la línea del frente sur en gerson en la ciudad liberada vemos que muchos han huido está engañosamente silenciosa hasta el terror implacable del bombardeo ruso a menudo indiscriminado casi diario hemos venido a investigar el muy deliberado horror de la ocupación rusa los niños que vivían aquí en su mayoría eran menores de 5 años este orfanato albergaba a más de 40 niños olena fue enfermera aquí durante 17 años ahora no queda ni un solo santa su bonita su bonita su bonita se siente un vacío un vacío todo se ha detenido dice ella los niños lo tenían todo eran tan felices los niños eran felices si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día